Continúan los super ahorros en Ideal Market. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Campo fresco frijoles rojos refritos, dos por siete dólares. Campo fresco salsas de tomate, dos por tres dólares. Sweet Baby Ray Salsa Barbecue, uno noventa y nueve cada una. Foco agua de coco, cuatro por cinco dólares. Niagara Water veinticuatro pack, cuatro por diez dólares. Coca-Cola doce pack, doce onzas, dos por diez dólares. Y carbón Kingsford, doce libras, once noventa y nueve cada uno. En Ideal Market siempre ahorras y ganas. Porque estamos de fiesta. Every day. ¡Gracias!